¡Suscríbete al canal! 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 de soldados de este rey mono al final se va a morir chris la creo yo nada que hacer aprovecha la escuadra de tnc demasiado tarde desde mi punto de vista era una pelea muy incómoda solo porque tnc sabía quién venía y por dónde básicamente por eso igual igual como yo mencioné en su momento no estaba farmeando ahí y se quedó un poco atrás en el smog así que mira inmediatamente dos 15 a no te puedo creer pero todo lo que pudo salir mal salió mal aquí no es uno por uno los héroes la templa los tiene en posición la phantom perdón se lanza uno dos golpes al otro de nuevo se compra te vuelvo a matar el magnus rp listo muerto el payaso y esta partida se ha terminado a mis amigos en una bris cerrar de ojos no logra coordinar su capacidad de timpe del equipo de vistos pero tnc con una ejecución sólida arme el consulta y ni animal igual en la partida anterior con armel ha sido increíble la ejecución del equipo de tnc desempeño a uno por parte del equipo del sudeste asiático y bisco hasta ahorita ya que ha salido la victoria creo que no saben qué les ha pasado por encima qué manera más bestia de cerrar esta serie